Hola, soy César y el día de hoy vamos a ver la solución a Karel Mon, que fue un problema que apareció en la versión secundaria de la OMIPS 2023. Como siempre, entender el problema primero. Entonces, en este problema hay dos jugadores y cada uno tiene un mazo de cartas con números. Aquí en este ejemplo se puede ver, este es el mazo del jugador 1, es decir, tiene 8 cartas, 3 de ellas tienen el número 1, tiene otra carta que tiene el número 2, tiene 2 cartas más con el número 3, un 4 y un 5. Este es el jugador 1. Y hay un segundo jugador que tiene otro mazo, puede ser de diferente tamaño con otras cartas, por ejemplo, este solo tiene un 1, tiene 3 doces, un 3, un 4 y un 5. Y este, bueno, es un juego, cada jugador trata de ganar y la forma ganas cuando el otro se queda sin cartas que tirar y el otro se queda sin cartas que tirar en cualquiera de dos casos. O sea, el caso 1 es que a un jugador se le acaban las cartas y el caso 2 es que no puedes tirar una carta con el número. Es decir, como se juegan los turnos es que un jugador tira un 1 y el otro jugador tiene que tirar un 1. O si un jugador tira un 3, el otro jugador tiene que tirar un 3. Si no tienes una carta con que contestarle pierdes y si no puedes tirar ninguna carta pierdes. Entonces, algo que tienes que ver es que la única forma de ganar es que haya un número del que tú tengas más cartas que el otro. Porque así va a llegar un momento en que tú puedas tirar una carta y él no te pueda contestar. Y más aún, si hay varios números de los que tú tienes más, entonces te conviene utilizar aquel con el que ganes en el menor número de turnos. Esta observación la vamos a desarrollar más adelante en la subtarea. Entonces, bueno, para resolver el problema hay que buscar qué números son los que le convienen a cada jugador y ver cuál de los dos es el que puede ganar en menos turnos. El problema, creo que lo estoy viendo aquí, pero era determinar cuál jugador es el que podía asegurar su triunfo. Entonces, este problema tenía varias subtareas. Entonces, la primera subtarea decía que el primer jugador solo tiene una carta en su mazo. Entonces, algo que ves ahí es que el primer jugador va a tirar su carta. Si gana, listo, el juego se acabó. Si no gana, entonces el segundo jugador va a tirar una carta. Y en ese caso, el primer jugador no va a tener que contestar porque ya no tiene cartas y entonces va a perder. La única forma de que el primer jugador gane es que la carta que él tiró, que solo es una, el otro jugador no la tenga porque entonces no va a tener cómo contestar. Entonces, el primer jugador puede ganar en la primera tirada, aquí lo dice, únicamente si su número no está en el mazo del segundo jugador. Entonces, para resolver esta subtarea, te tienes que aprender el número de tu mazo del jugador 1 y validar si ese número está o no entre las cartas del segundo jugador. Si está entre las cartas del segundo jugador, pues entonces el segundo jugador gana. Y si no está, el primer jugador es el que gana. Entonces, esa era la forma en la que se resolvía la primera subtarea. Para el caso de la segunda subtarea, tienes que ambos jugadores tienen dos cartas en su mazo. En este caso, se tiene que hacer un análisis de casos, de qué es lo que puede pasar. Algo muy importante de observar es que un jugador no puede perder si tiene cartas y le toca tirar. ¿Por qué? Tú eres cualquier jugador, puede ser el 1 o el 2. Y entonces te toca tirar y tú tiras una carta, la que sea, el número A. Solo pueden pasar dos cosas. Una es que el jugador 2, el jugador Y, te conteste con una. En cuyo caso, nadie pierde y el juego sigue. Pero X no perdió. Y la otra que puede pasar es que J, Y no conteste, no pueda contestar. Y si no puede contestar, entonces lo que sucede es que J, X gana. El que haya sido, o sea, el jugador X gana y el jugador Y pierde. Pero, y esas son las únicas dos cosas que puede pasar. Entonces, pase lo que pase, si a ti te toca tirar y tienes cartas, no puedes perder. Ajá. Entonces, eso es algo importante de ver. Sabiendo eso, vamos al análisis de casos. Y entonces es, a ver, vamos a empezar del último posible hacia el primero. Si resulta que se jugó el primer turno y nadie pierde, o se jugó el segundo turno y nadie perdió, y el juego llega al tercer turno, le va a tocar tirar al primer jugador. Y como ya no va a tener cartas, entonces el primer jugador pierde. O sea, el primer jugador pierde por no tener cartas. Entonces, si llega al tercer turno, el primer jugador pierde. Esto es algo importante. Ahora, si el juego llega al segundo turno, el que está tirando es el segundo jugador. Y como dijimos arriba, el segundo jugador no puede perder. Entonces, en ese punto lo único que puede pasar es, o que el segundo tire, el primero conteste, y se llegue al tercer turno, en cuyo caso el primer jugador va a perder. O que el segundo tire, el primero no pueda contestar, y en ese caso, también el primer jugador pierde. Entonces, eso quiere decir que si el juego llega al tercer o segundo turno, el jugador uno pierde. Entonces, la única forma de que el primer jugador gane, es si gane en el primer turno. Y para ganar en el primer turno, lo único que puede hacer es que tenga una carta que el otro jugador no tenga. Entonces, para resolver esta subtarea, lo que se tenía que hacer era hacer este análisis de caso, y darse cuenta que era exactamente lo mismo que en la primera subtarea, pero lo tenías que hacer dos veces. Primero checabas la carta uno, si no estaba, listo, ganabas. Si sí estaba, checabas la carta dos. Si no estaba, ganabas. Si sí estaba, perdías. Hay que tener cuidado ahí en que pudiera ser que... Ah, bueno. No, o sea, simplemente checando esas dos cosas era suficiente para resolver la subtarea. La siguiente subtarea es que ambos jugadores tienen exactamente las mismas cartas. Entonces, dice ahí que puede ser que estén en desorden. O sea, pudiera ser que el mazo del jugador uno fueran las cartas uno, dos, tres, tres. Y el mazo del jugador dos apareciera como tres, uno, tres, dos. Sin embargo, son las mismas cartas. O sea, hay un uno, un dos y dos tres. Entonces, como los dos tienen las mismas cartas, todas las veces va a pasar que el que tire, el otro le va a poder contestar porque simplemente tira la carta que corresponde en su mazo a esa. Entonces, nunca vas a poder hacer perder a nadie. La única forma es que el juego va a terminar cuando los dos jugadores se queden sin cartas. Y a quien le toque tirar en ese momento, ese es el que va a perder. Entonces, ahí lo que tienes que ver es que en el caso en el que nunca nadie pudo hacer perder al otro, lo que importa es el número de cartas. Y si el número de cartas es par, el que va a ganar va a ser el segundo porque es a quien le toca tirar es al primero. Es decir, o sea, la primera carta la tira el uno, la segunda carta la tira el dos, la tercera carta la vuelve a tirar el uno, la cuarta carta la tira el dos. Entonces, si hay un número par de cartas, el primer tiro sin cartas va a ser un impar y le va a tocar al uno. Y entonces va a perder. Y al revés, si el número de cartas es impar, gana el primer jugado. Entonces, para resolver esta subtarea ni siquiera tenías que fijarte en las cartas. Lo único que importaba era saber el número de cartas. Luego, la subtarea cuatro es que en cada mazo, cada número aparece solo una vez. Es decir, no hay ningún número repetido en el mazo. Aquí tienes que analizar el problema un poco con las observaciones que hemos visto. Y pues la que veíamos al inicio del problema, para que un jugador gane, o sea, para que un jugador gane, tiene que tener más cartas de algún número que el otro jugador. O sea, la única forma de hacer perder al otro, digamos, es que tú tengas tres ochos y el otro tenga menos de tres ochos. O sea, puede tener cero ochos, un ocho, o dos ochos. Pero tiene que tener menos. Entonces, esta es una forma de ganar y además, algo importante a ver es que el número de turnos en el que le ganas es si tú tienes, vamos a pensar que ocho tienes más. Por ejemplo, aquí tú tenías tres ochos si tenías cero ochos, le ganas la primera vez que tires un ocho. Si él tenía un ocho, le vas a ganar la segunda vez, porque la primera vez te la pudo contestar. Si tú tenías dos ochos, le vas a ganar la tercera vez. En general, le vas a ganar en el turno igual al número de cartas que tenga el otro más uno. Digo, creo que esto, ya me estoy adelantando como a la solución completa, pero esta observación de que para ganar tienes que tener más cartas que el otro es importante. En esta subtarea lo especial es que cada carta aparece una sola vez. Quiere decir que para tú ganar es porque tienes una carta que el otro no tiene. Entonces, de nuevo volvemos a un análisis de casos y aquí hay tres situaciones. O sea, la primera situación es que el primer jugador tiene una carta que el segundo no. En ese caso, la tira en el primer turno y el primer jugador gana. La otra es que el primer jugador no pudo ganar en la primera tirada. O sea, no tenía ninguna carta que el otro no tuviera. Y el segundo jugador sí tiene una carta que el primero no. entonces el segundo jugador gana porque en el primer turno el primero tiró el segundo contestó en el segundo turno el segundo tira la carta que el primero no tiene y no gana. Si no pasó eso quiere decir que no hay ninguna carta con la que el primero pueda ganar es decir, que el segundo no tenga ni tampoco hay ninguna carta con la que el segundo pueda ganar es decir, que el segundo tenga y el primero no. Eso quiere decir que tienen las mismas cartas. Entonces, si no pudieron ganar en el primero y en el segundo turno el juego se va a terminar hasta que se acaben las cartas de los dos y entonces ahí importa lo de si es el número par o impar que habíamos visto en la subtarea pasada y ese era el objetivo de aparecer de la subtarea pasada. Entonces, para resolver esto se puede hacer un algoritmo de poner en cubetas los masos y validar si hay una que el primero tenga y el segundo no y entonces si la encuentras dices gana el primero. Si no, te vas a las cubetas del segundo y dices si hay una que yo tenga y el primero no gana el segundo y si no, si el problema siguió entonces cuentas la cantidad de cartas si es par quedamos que ganaba el segundo y si es impar gana el primero. Y esa era la forma de resolver la subtarea 4. Finalmente la subtarea 5 es básicamente la generalización de todo lo que hemos visto y es esto o sea un jugador puede hacer perder al otro si hay algún número del que tengas más cartas que el otro eso ya lo habíamos visto y además en este caso tardas un turno más que las cargas que tenga el contrario en hacerlo perder o sea lo que decíamos en la subtarea pasada de que si el otro tiene 3 cartas de un número y tú tienes más que él lo vas a hacer perder hasta la cuarta vez que lo tires porque la primera 3 veces te las va a poder contestar entonces dado que eso va a pasar lo óptimo y esto es importante o sea lo óptimo es usar de entre todos los números que tú tengas más el que el contrario tenga menos porque es con el que le vas a poder ganar en menos turnos otro punto importante es dices bueno a ver ya hice eso obvio que si el jugador 1 gana en 5 turnos y el jugador 2 en 3 pues el ganador va a ser el jugador 2 igualmente si el jugador 1 gana en 2 turnos y el jugador 2 en 4 pues va a ganar el 1 pero que pasa si los 2 ganan en la misma cantidad de turnos es decir el 1 va a ganar en su tercer turno y el 2 va a ganar en su tercer turno entonces si ambos jugadores tardan la misma cantidad de turnos en hacer perder al otro entonces el que gana es el primer jugador porque tira primero o sea el primer jugador empieza entonces el va a ganar primero en caso de empate y finalmente el caso especial si ningún jugador puede hacer perder al otro entonces el juego termina al acabarse las cartas y este y el ganador dependerá del número de cartas que tenga cada más o sea lo que veíamos en las subtareas previas si el número de cartas es par o impar y bueno pues esa era la solución implementar la solución como son diferentes casos requiere de buen orden aquí pongo un pseudocódigo pequeño aunque realmente la solución es algo larga pero bueno primero te tienes que aprender las cartas de la cantidad de cartas del primer mazo para poder contestar en caso de que la respuesta venga del número de cartas esto se puede hacer al inicio o posteriormente en realidad depende del gusto de implementación después haces un algoritmo de cubetas para cada mazo entonces aquí bueno para poder hacer esto necesitas hacer cubetas hay otras formas pero creo que esa es la más sencilla aquí necesitas aprender y ya que hagas las cubetas entonces número por número vas comparando entonces aquí necesitas este necesitas comparar saber comparar y si hay un número o sea vamos a pensar que en cubetas del número 5 el jugador 1 tenía 6 y el jugador 2 tenía 4 cartas entonces en este caso el jugador 1 tiene más este es el que tiene más es el que ganaría pero acuérdense que a nosotros el punto que nos interesa es que si este tiene 4 nosotros vamos a poder ganar en el quinto turno entonces si te encuentras un caso así lo que yo recomendaría hacer para la implementación es decir ah bueno este los borro los borro estos números el 4 y el 6 y dejo únicamente un 5 aquí en el en el lugar del 4 donde estaba el 4 dejó un 5 esto significa que hay una opción con la que el jugador 2 va a perder en 5 turnos entonces para cada columna dejas eso yo recomiendo aumentar el 1 para poder manejar los casos en los que tenías los casos en los que digamos aquí del 10 este tenía 0 y este tenía 1 si dejas solo el 0 no vas a saber entonces yo recomiendo no dejar solo el 0 sino aumentarles y dejar un 1 aquí dejar un 1 igual que aquí le aumente 1 al 4 para ponerlo como 5 aquí dejas un 1 entonces al final de hacer ese proceso te vas a quedar con el mundo de modo que aquí haya un 3 este es el jugador 2 digamos un 1 un 5 un 7 y por acá en el jugador 1 un 4 un 2 un 6 y ya vamos a pensar entonces esto quiere decir que hay el jugador 1 tiene opciones tiene opciones con las que pierde tiene opciones con las que pierde en 4 turnos en 2 turnos y en 6 turnos entonces obviamente el jugador 2 estos son con las que el jugador 1 pierde entonces el jugador 2 se va a querer quedar con la opción con la que el jugador 1 pierde en 2 turnos y el jugador 3 tiene opciones para perder en 3 1 5 y 7 de modo que el jugador 1 se va a quedar con esta opción con la que le gana en un turno entonces este es el punto 4 para cada jugador quédate con el mínimo de los números que quedaron y finalmente compáralos ajá o sea el punto quinto es compáralos entonces bueno aquí volviendo a nuestra requerimiento aquí necesitamos saber sacar mínimos de un conjunto aquí vuelves a comparar te quedas con el menor y entonces aquí por ejemplo dirías J1 gana si este es el menor y este o si el de abajo fuera el menor pues J2 gana y finalmente si no hay mínimo en ninguno o sea ningún jugador puede hacer perder al otro este es el caso en el que todos eran iguales y en realidad ah bueno no dijimos si dos cosas eran iguales por ejemplo 5 y 5 ahí lo que hay que hacer es borrarlas porque dices esta carta no le sirve a ninguno ninguno va a ganar con esta carta entonces si resulta que después de hacer el proceso de los puntos 3 y 4 todo fue puro ceros quiere decir que nadie tenía una carta con la que le podía ganar al otro entonces en ese caso este lo que conviene es ir al número de cartas como hemos visto en los otros y bueno esa era una forma de resolverla a lo mejor las cuestiones técnicas que se requieren no son no son tan especializadas o sea se necesita poder aprender poder sacar cubetas y poder comparar que es lo que se usa básicamente para sacar los mínimos sin embargo este problema lo que lo hacía difícil es todos los casos que tienes que revisar y bueno ahí como como el punto opcional de este problema es esta cuestión de análisis de casos cuando vayas resolviendo más problemas de programación competitiva es muy muy común encontrarte varios problemas en donde para encontrar la solución tienes que analizar varios casos o sea decir ah bueno si en la entrada pasa esto lo resuelvo así si en la entrada pasa aquello lo resuelvo de esta forma si en la entrada pasa aquello y estos problemas lo que los hace difíciles y suelen ser de los problemas difíciles es el análisis de casos porque no puedes nada más aplicar una técnica una optimización sino que tienes que realmente tomar el papel del lápiz y decir a ver que pasaría en el caso 1 que pasaría en el caso 2 que pasaría en el caso 3 y si resulta que durante el momento de la competencia no alcanzas a ver alguno de los casos imagínense que el problema tiene 4 situaciones distintas y tu ves 3 y la cuarta no se te ocurre o sea simplemente no se te ocurre construir ese caso pues vas a estar sacando mal tu problema y no vas a tener mucha idea de por qué porque es un caso que tú no estás visualizando entonces estos problemas suelen ser bastante difíciles por eso pero la buena noticia es que es algo que en general se puede practicar si resuelves varios de estos problemas y te pones a realizar casos con lápiz eventualmente vas a ir adquiriendo la experiencia necesaria para ver los distintos casos y consejos sutiles ahí bueno pues son este siempre toma en cuenta los extremos o sea esto es decir a ver el caso más chiquito posible en este problema sería solo tiene una carta o los casos más grandes por ejemplo decir ah pues llegan hasta la pared o los casos en que son iguales o los casos en que todos son diferentes o tratar de los casos de los extremos la verdad es difícil encontrar una fórmula que sirva para todo pero bueno un consejo para empezar a agarrar experiencia es esto trata de probar no el caso general sino los casos que tienen como alguna peculiaridad porque se van mucho hacia un extremo hacia lo chico hacia lo grande hacia lo distinto hacia lo igual y bueno eso sería todo de de Karelmon espero que sea un problema que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video